¡Guaylas! ¡Guaylas! ¡Quiere la gente! ¡Aquí está el conjunto Nuevo Manecer! ¡Y la voz de Irma Castillo Díaz! ¡Para producciones! ¡La voz de Sargua! ¡Eso, eso, eso! Dame, dame, corazoncito mío Esa tu mirada, miradita tan dulce Dame, dame, corazoncito mío Esa tu mirada, miradita tan tierna Dame, dame, corazoncito mío Esa tu mirada, miradita tan dulce Dame, dame, corazoncito mío Esa tu mirada, miradita tan tierna ¡Ay, quiéreme cariñito, bésame cariñito como yo! Amame vida mía, quiéreme cariñito con todo el corazón Quiéreme cariñito, bésame cariñito como yo Amame vida mía, quiéreme cariñito con todo el corazón ¡Quiéreme mamá ficta! ¡Bésame con pasión chiquita! ¡Hola! ¡Lúcete, lúcete! ¡Lorento el ave! ¡Cómo aprendes el bajo electrónico! Dime, dime, corazoncito mío ¿Me quieres, me amas como tú me lo dices? Dime, dime, corazoncito mío ¿Me quieres, me amas como tú me lo dices? Dime, dime, corazoncito mío ¿Me quieres, me amas como tú me lo dices? Dime, dime, corazoncito mío ¿Me quieres, me amas como tú me lo dices? Quiere, mi cariñito, bésame cariñito como yo Amame vida mía, quiéreme cariñito con todo el corazón Brinda, 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 brinda mi cholito con alegría Baila, 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 baila mi corazoncito mío Brinda, brinda, brinda mi cholito con alegría Baila, baila, baila mi corazoncito mío Y con todo cariño Salamos al pequeño Elis Vargas Castillo ¡Eso! Seguimos peitando, seguimos gozando Sabroso, sabroso Hoy el diabólico ¡Dale duro!